¡Vamos a volver, para gritar con el alma, que te quedo de verdad! Y que pase lo que pase, nunca te voy a dejar. ¡Vamos, vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vos sos la sangre que a mí me va a tener vivo! Cada dos niños que vengo a ver, porque así perdemos yo, ¡vamos a volver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vos sos la sangre que a mí me va a tener vivo! Cada dos niños que vengo a ver, porque así perdemos yo, ¡vamos a volver! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.